Aló, Dios les bendiga en este día que están viendo este video aquí en YouTube. Agradecemos a todos los que nos ven, a todos los que nos miran, a todos estos videos que estamos sacando aquí en Kevin King y en el Crystal Soccer League. Para la Rueda del Señor, hoy tenemos una entrevista muy importante aquí en el Soccer League, un jugador de este ministerio que lleva tiempo con nuestro jugador, que es Armando Osuna. Y él lleva bastante tiempo jugando con nosotros, también su mamá, su papá, pues los conocemos, y han participado de este ministerio también sus padres, ¿verdad? Y damos gracias al Señor que en este momento pues vamos a entrevistarlo, Armando Osuna, que aquí lo están viendo ustedes en la cámara. Pero hacerle preguntas, ¿verdad?, cómo ha sido este ministerio y qué ha sucedido dentro del Christian Soccer League, Juventud para Cris. Así que en este día pues le presento aquí a Armando Osuna, que usted bendiga Armando. Y pues en este día te tengo unas preguntas, Armando, tocante al Soccer League. ¿Cómo ha sido para ti el Soccer League y este ministerio de fútbol para tu hijo? Me ha ayudado mucho. Pues yo veo en los jóvenes y veo todo en la... Es una forma que a mí me ha ayudado mucho, me ha apartado de andar de vago, por ejemplo, en las calles, por venir a divertirme y he visto una mucha felicidad ver a los jóvenes, por también verlos correr, feliz. El privilegio puede correr, que no mucha gente tiene esos privilegios. Muchas gracias a Dios que ha puesto esto aquí en el paso. Y es un ministerio, Armando, que lleva 18 años en la ciudad del paso. Y para la gloria del Señor y un privilegio grande que Dios me ha escogido como presidente de este ministerio y el líder fuerte de Christian Soccer League, aquí en la ciudad del paso. Le doy gracias al Señor por este privilegio grande que Dios me dio de abrir este ministerio y que Dios me lo abrió, ¿verdad? Y que comencé en el año 96, año 1996, que eran los jamás cuatro jóvenes, Armando. Y de repente ahí en los campos modestos, junté 100 jóvenes para la gloria del Señor. Y entonces, enfocando, Dios me indicó que iba a abrir una liga del soccer cristiana, la liga cristiana aquí en el paso, y que se abrió aquí en el paso en el año 1996. Y fue un domingo cuando Dios nos llamó, después de un culto, Dios me llevó a este campo de fútbol, los modestos, que también esos campos los tenemos nosotros, que es el campo celoista, los modestos y el estilo. Que son los campos que Dios me ha concedido tener durante todo el ministerio que he estado trabajando aquí en la ciudad del paso. Y en este día, ¿verdad?, pues te voy a hacer otras preguntas también tocante a eso, ¿verdad?, de que cómo tú ves los jóvenes y la palabra que se está llevando dentro de este ministerio y todo lo que se está predicando cada sábado, porque cada sábado tenemos un mensaje diferente, los de iglesias participan, a veces participo yo predicando, a veces participan los jóvenes también, de los equipos. Y cómo tú miras el ministerio verdaderamente enfocado en esos mensajes que está soltando cada sábado, y que una de las cosas que hacemos también es que oramos al centro del campo, que le decimos a los jóvenes. Siempre ha sido el consejo de que Jesucristo está corriendo con ellos, y que Jesucristo está en el campo de fútbol, y que todo estaría aquí le pertenece al Señor. ¿Cómo tú miras todo eso? Yo veo, los jóvenes de el Señor y como yo, yo digo, y todo, que el Señor me ha enseñado muchas cosas, y yo veo en ellos como Dios, este, el simple hecho de venir y saber que van a escuchar la palabra y lo hacen, o sea, ese es un, una, es un, ¿cómo se dice?, una, ya es un buen comienzo, porque, para la vida y todo, para la vida y todo, y no más que sepan, que saben que son queridos, a pesar de todas las cosas que hacemos, principalmente un joven no hace decisiones buenas, porque andan en el mundo uno y no piensan, no es, no es maduro y todavía piensan que pueden, y en verdad se da cuenta a veces que así no es, pero a veces yo le doy gracias porque esto ha atraído, y ojalá, y yo sé que Dios va a hacer crecer esto, grandemente, y yo sé que Dios me ha puesto a hablar con ellos, porque yo, pues, mi fútbol me, me ayudó, me abrió muchas puertas, y con esto conocí muchos amigos, gente que yo sé que con el tiempo van a venir, que yo voy a invitar, y yo sé que van a venir, para que participen y que sepan quién es Dios, Él existe, y que lo que ha hecho en mi vida, y lo que puedo hacer por ellos. Y que Cristo los ama, ¿verdad?, que es lo bueno, que Jesús los ama, y que, por eso Señor, a todos estos muchachos, ¿verdad?, que les gusta el fútbol, pues Dios ha traído la Liga Cristiana de Fútbol a la Ciudad del Paso, que es un privilegio grande que la Liga Cristiana de Fútbol tiene el paso, y que apoya esta juventud a través del deporte, pero lo más concordial, lo más principal es que se lleva la Palabra del Señor, que se predica un Cristo vivo, un Cristo que sana y salva, un Cristo que les ama a ellos, y por eso Dios les ha concedido que ellos tengan algo deportivo y cristiano, el Armando, qué bonito es la Ciudad del Paso, pues tenemos a esta Soccer List, que está participando en estos campos, y que muchos de los jóvenes, pues, no conocen a Cristo, pero a través del mensaje, a través de la Palabra que se predica aquí, la Palabra que se suelta aquí, lo que se hace en el campo por cielo vista, y los estallos, y molestos, toda esa Palabra que se está soltando cada sábado, vemos que está trayendo frutos al Reino de Dios, y que muchos jóvenes se convierten, muchos jóvenes encuentran el camino con Cristo, y lo vayan, eso es bonito, ¿verdad, hermano? Ahí en el camino del Señor es que una de las cosas se acerquen a Cristo a través del Soccer, a través del Soccer podemos predicar, y como aquí los Estados Unidos nos permiten predicar esta Palabra al aire libre, en los parques públicos, qué bueno que tenemos ese privilegio aquí, que en otros países no lo hay, como otros países batallan por ese detalle, pero nosotros tenemos ese privilegio grande que nos conceden y nos dan esa oportunidad de poder llevar la Palabra del Señor, que es lo más bueno, es lo más eficaz, y es lo que funciona en el ser humano, en la Palabra del Señor, porque dice que la Palabra lo hará libre, y lo hace libre la Palabra del Señor, y eso es lo que hace el aspecto de la Palabra en el corazón de los jóvenes, en el corazón de aquel que escucha el mensaje, y cuando escucha el mensaje, y que Dios lo cambia, que Dios lo transforma, que Dios hace grandes cosas con ellos, qué bonito la juventud cuando tiene ese conocimiento de Dios, cuando llega al entendimiento raro de Jesucristo, y que Cristo pagó un precio grande por todos nosotros, por usted que nos está viendo, también Jesús lo pagó, y también Cristo quiere que tú te acerques también a sus caminos, y que tú vengas al encuentro genuino, pero se llama genuino, con Cristo, un encuentro real, un encuentro de corazón, porque eso es lo que hace Dios, Dios liberta al cautivo, Dios liberta de la manera que tú puedes escoger a Dios, que al diablo, porque el Satanás ha venido a dañar todo, y a corromper todas las mentes, especialmente de los jóvenes, pero hay un Cristo que ha venido a salvarlo, hay un Cristo que está ya para rescatarlo, y tomarlo para el reino, eso es la Palabra del Señor, dentro de este Ministerio de Fútbol, dentro de Christian Soccer League, es la Palabra de Dios, es llevar el mensaje, después de los Juegos, que se comparte la Palabra, antes de los Juegos, se ora con ellos, en una rueda dentro del campo, y que bonito, porque ahí el Señor está repartiendo, el Señor está siendo libre, a esos jóvenes, cuando oramos, y ponemos a Jesús, en primer lugar, ¿verdad que sigue, Armando? y eso es lo que hacen nosotros. Y yo le doy gracias al Señor, porque me acuerdo que uno de los mensajes que tú escuchaste, no los últimos, sino que lo que tú escuchaste en uno de ellos, el Señor habló contigo, te habló, te soltó la Palabra, pero como Dios se la suelta a todos, trae momentos en que nosotros traemos otras ideas, traemos otros pensamientos, queremos hacer otras cosas, pero aún en nuestros pensamientos, aún lo que queremos hacer, Dios ya lo sabe, Dios sabe lo que vas a hacer, ¿me entiendes? Pero Dios, Dios nos da un libro al del rey, de escoger a quién servir, ¿servir a la mesa del Señor, o servir a la mesa de los demonios? Si quieres servirle a Satanás, pues bien, tú lo escogiste, yo no te lo dije, tú lo escogiste, si quieres servirle al Señor, Jesús está a las puertas, y Jesús está tocando, y qué bonito cuando Jesús toca, y escuchamos bien con nuestros oídos, que Jesús nos está llamando a la puerta, y le abrimos, Él viene y hace paz con nosotros, cena con nosotros, y estará por siempre con nosotros Jesucristo. Y me acuerdo que ese día se te predicó un mensaje, y después de ese mensaje, tú lo escuchaste, pero aún así, esa tarde, te pasó un detalle, te pasó un problema, que el mismo predicador predicaba, que dice que algunos de los jóvenes, oímos la palabra hoy, la escuchamos, pero resulta que, en vez de continuar en los caminos del Señor, nos vamos por el camino equivocado, y ese día, que sucedió a ti, de tal, mando, te fuiste por el camino equivocado, tuviste un problema grande, y aún en este problema, yo lo digo ahorita, lo declaro, aquí entre las cámaras, lo declaro, que el Señor, te ha dado una oportunidad, y que Dios, te está regresando las bendiciones, que tú ahora estás siendo bendecido, del Señor, y que tú ahora estás en bendición, porque el Señor ahora, te ha perdonado, Dios, ahora dice el Señor, yo voy a bendecirte, y Dios te está bendiciendo ahora, ahora que tú volviste, ahora que tú te has regresado, y te has reconocido, que Él es el Rey, y que Él es nuestro Salvador, Jesucristo, y que Él es nuestro Señor, y que no hay más que hacer, más que arrimarnos a Él, agarrarnos bien de Él, y aceptar que Él es el que es, y no hay más nadie, entonces que bueno, que tú ahora, le estás sirviendo al Señor, ahora tú estás bien agarrado, de la mano del Señor, estás creyendo en el Señor, y Dios te está bendiciendo, entonces hermano, yo ahora quiero que, tú de tu testimonio, ahora y este, pasemos a hacer testimonio grande, que tiene el Señor, y Dios te ha dado, y Dios quiere que, tú ahora, lo digas en las cámaras, lo pongas aquí, en este internet, y que todo el mundo, a través de este testimonio, que tú vas a soltar ahora, esta gente, de los jóvenes, que sean liberados, de estos jóvenes, vengan al encuentro, con Jesús Cristo, Dios te bendicó, entonces ahora te dejo, mi mamá, la invitación. Gracias. Gracias. Gracias.